Se ve triste el hombre Entra el hombre cuartonero A las entrañas de la sierra Sacan todos los pinos Y nos dejan sin madera Sacan todos los pinos Y nos dejan sin madera Las montañas de mi tierra En un tiempo de mi gente fueron Cuando entraron las florestas Toditito recogieron Cuando entraron las florestas Toditito recogieron Se ve triste el hombre El hombre de la sierra Pues destrozaron la naturaleza Le quitaron el agua y su tierra Pues destrozaron la naturaleza Le quitaron el agua y su tierra Te va a trabajar La primeraply de la sierra Subtitulado por Jnkoil